El concierto de gala por el Día del Maestro, organizado por la Universidad Vasco de Quiroga, UBAC, se realizó en el Teatro Ocampo de Morelia, lugar al que parte del cuerpo docente de la institución, familiares y propios alumnos arribaron antes de las 19 horas para ocupar sus lugares. La presentación artística se dividió en dos partes, las cuales estuvieron a cargo del pianista Heriberto Cruz y el coro universitario bajo la dirección de Carlos Gersain, Barajas, respectivamente. Melodías como Venezuela, El Tarasco, Nana Chuchita, Negrito Sandía y Ave María se escucharon por más de una hora en el recinto cultural que abrió sus puertas para la actividad en honor de los docentes que comparten sus conocimientos con las nuevas generaciones. Los profesores asistentes se mostraron visiblemente emocionados por el reconocimiento otorgado a todos sus años de servicio. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.